El casco lo llevas ¿Si? ¿Y tu? Seguro Mira que pinta que tiene Los bolsos Si, son buenos siempre tenemos mala pinta Pido de la cámara que escuche Como roza, como roza el plato Pedalea, pedalea Y con esto vamos a hacer 180 Si, sobrao Y si te enseño las cubiertas flipas Si, si